Pues si familia, ya tenemos nuevo evento en Genshin Impact Una peludita miauventura Pero que encojones pone nombre a estos putos eventos Ned Flanders, una peludita miau... Que es esto? Pero bueno gente, aquí lo importante es que nos podremos hacer con protogemas Una decoración exclusiva para tu relaja tetera Y además podrás adoptar a un gato Que si, que si, nos regalan un puto gato exclusivo Esto es ya impresionante, gente Si me relaja tetera es de los perros y de los gatos Yo no entro ahí, es que no entro ahí, míralo, no entro Pero antes de empezar con este evento Hay dos requisitos que deberás de cumplir Y es tener el nivel 20 o superior de rango de aventura Y haber completado la misión de Arconte La canción del dragón y la libertad Que casi siempre son los mismos requisitos Así que bro, lo tienes completado, verdad? Si, verdad? Hola, buenas tardes Así que de primeras vamos con la misión del evento Que básicamente tendremos que ir a la taberna de gatos A hablar con Valerina Que es la mujer de los gatos, gente La típica mujer de los gatos Aquí la tenemos Pero aquí lo curioso es que nos va a llevar A una casa de Mondstadt Que casa? Esa casa, gente Esa casa siempre ha estado cerrada Pues parece ser que ha sido siempre La casa de los gatos Tócate un huevo Y yo no sabía Por eso hay muchísimos gatos por Mondstadt Es que tienen una casa, gente Una puta casa Y aquí la mujer de los gatos Nos va a explicar De qué va este evento Que básicamente es de tener A los gatos contentos Hombre, cocodrilos no son Son gatos, gente Que como ves en las imágenes Cada día se nos va a desbloquear Un desafío Que para completar estos desafíos Escucha esto Que es una tontería, gente Lo primero nos va a pedir Que decoremos su casa Bueno, la casa de los gatos Es que la mujer no es capaz Ni de decorar No me toque los huevos Pero a Lorito Que aquí los gatos Son bastante especiales Porque Porque nos van a pedir Una cantidad de comodidad De resistencia Y de estética Que no son Putos gatos callejeros, ¿sabes? Así que lo dicho Tendrás que llegar A la rayita que veis Poniendo las decoraciones Correctas Que si no sabes Cuáles son las decoraciones Correctas ¡Pum! Ahí lo tienes Tú pon esas decoraciones Que ves en las imágenes Y tendréis Todas las estadísticas Perfecto Míralo Es que está perfecto Pues le damos guardar Ahí está Pero espérate Que aquí No acaba la cosa Ahora parece ser Que tenemos que alimentar A estos gatos Bueno A este gato Que de primera Solo tenemos Un puto gato Y menos mal Menos mal Eso sí Para alimentarlo Lo tienes que sacarlo De tu bolsillo Que la mujer de los gatos Parece que ni les alimenta Así que bro Venga Le damos un pescado De estos Y listo Y ahora ya Para finalizar Sí Tenemos que jugar Con los gatos ¿Para qué? Para aumentarle la felicidad A los gatos Gente Y así ganar protogemas Que aquí lo más importante Son las recompensas Gente Y para jugar Con estos gatos Básicamente Tienes que acariciarlos ¿Esto dónde? Pues tienes Ocho partes Que puedes acariciar Al gato Eso sí Si la acaricias En el mismo punto Dos veces A este gato No le va a gustar Una mierda Así que bro No le toques Los cojones Eso no Eso no A la cabeza A la cabeza Gente Y ya veis Que vamos a conseguir Corazones Y con esos corazones Vamos a rellenar La barra que tenemos En las imágenes Que ahí pone Familiar Íntimo E inseparable Pues sí El objetivo es Rellenar Esa barra A tope Así que chavales Venga A acariciar gatos Que yo al menos No tengo alergia a los gatos Pero si no Me cago en todo Pues una vez rellenado Esta barra Chaval Ya tienes un amigo nuevo O un amigo Como yo Ya tengo un amigo Gente Virtual Un gato Gente Muy bien Muy bien Y ahora sí Que me cago en todo La mona Esta me ha dado Un susto Que de mi muerte Gente Pues lo dicho Una vez hecho esto Solo falta recoger Las recompensas Que de momento No tenemos más gatos Que acariciar Eso sí Habrá más gatos Gente Que parece ser Que cada día Tendremos que acariciar Un gato Y darle de comer Y decorar La habitación Así que bueno Ahí está Nuevo evento Nuevo evento Donde te podrás hacer Con protogemas Una decoración exclusiva Y un gato exclusivo Que tiene una herida En el ojo Que no me da mucha confianza Pero bueno Adoptamos un gato Gente Muy bien Así que ahí está Nuevo evento En Genshin Impact Que va de acariciar gatos Y hacer que estos Estén contentos Fácil Y sencillo Y ya sabes Si te ha gustado el vídeo Dale a like Suscríbete Para no perderte nada Sobre Genshin Impact Y comparte esto Con tus colegas Que seguro Que no tienen ni idea De este evento Es que tenemos que acariciar gatos Acariciar gatos Así que compártelo Compártelo Que es gratis Y así me ayudas a mí también Un poquito Un poquito Pero me ayudas Me ayudas Es verdad Y sin más tonterías Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós